Música Cali Espo Show 2016, estamos con el diseñador Miguel Becerra quien cada vez que se presenta en las pasarelas descresta a todos los visitantes cuéntanos un poco de la inspiración y de todo lo que se vio en la puesta en escena Hola, muchas gracias por estar aquí, presenté la colección Pacífico es una alegoría de nuestro Pacífico colombiano quise retomar la alegría que transmiten las cantadoras, el atardecer, la pauna silvestre aparte de eso hice una fusión de rescatar toda nuestra herencia como ves los bordados de cartago como pudieron ver todas las prendas están intervenidas manualmente en la técnica punta de cabra y sesgo fue un trabajo muy bonito, un trabajo que se viene realizando hace muchos meses avalado por la gobernación del Valle del Cauca y un proyecto que está digamos apoyado por la fundación Ave Fenis Hola, mi nombre es Miguel Becerra, soy diseñador de modas estuve presente en el Cali Espo Show no se pierda mi pasarela por el canal Inmoda el canal Inmoda en la lucha armadera fantasia achievement al canal por el canal en la Kel Valle Gracias por ver el video. 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 Gracias.